Ya tú sabes quién es, adónde estamos y quiénes son, Polo Norte Studio, Montreal, Bafana, Bafana, esta es tu versión, yeah. Miguel Flaco, Mando, Cristillo, Andy, la S y la O, Puerto Lumen, Tolentino, José Pelucán, O.G. Ricky, hoy me siento, yo no hablo de silla pero de contento, ninguno como yo en este movimiento, yo no miento, mis panas lo lamento, me soltan en banda, callen en excremento. Ahora tú sabes, nega, cómo es que estamos, en el T nos damos, el F nos buscamos, siempre puestos, nunca nos quitamos, a los puros saludamos los falsos casos no les damos, mangamos el dinero, después lo clavamos, siempre con mente sabia, nunca nos doblamos, pa' que te callen los tigres del norte, el rap en esta vuelta viene siendo nuestro deporte. Deja tu guille de maleante, que tú sona ignorante, tus rimas causan el efecto que caza un pulgante, eres como un hombre chiquito, arribando gente grande, cuando escuche como suena, por favor no te me espantes. Cauté yo lo trafico y lo paso por Pile Muelle, si no pregúntale a mi contable Winton Reyes. Ese nunca falla, él igual que Jordan cuando tira de la raya, métete en mi río y te suelto mi piraña, usted de fantasía, igual que el hombre araña, pero voy a dejar marcado que su herida nunca sane, vuelvo y toro en vivo de lo mío, no se afanen. Esto es pa' to' los barrios de América Latina, lo que cupo es merma como joseando en la esquina, ve de inventar conmigo, mejor bebe trementina, pa' cuando nos enfrentemos ve comprando la morfina. Viciando Bafana, que vida más bacana, yo vivo en Montreal y vengo de Dominicana, tengo cuero en Toronto, también en la Romana, yo desperté en el Bronx, en la cama de tu hermana, pero me levanté, porque sé que hay un mañana, por eso es que joseo siete días a la semana, un tipo persistente como el que solo da brocha, y voy de aquí pa' arriba como salto de garrocha. Cuarto bate, cuarto bate repartiendo barrazo, me olvido de enfanar, rompiendo un pedazo, yo lo cojo suave, yo lo cojo el vaso, yo lo cojo heavy, yo no amenazo, soy como Canty, amante del fracaso, mazo hay manito que te diluto, yo no hago bulto, yo puse y ejecuto, soy profesor para los que se ponen brutos, no te gusto, que me importa, no me coma, este beat queda muerto que te coma, no es una broma cuando pierdo de su historia, te juro, si vas caro como persona, no como usted de teta con su licorna, pero un rey, pues te apretamos una corona, dime que si quiere que se diga, maniga, que en esta liga no se vuelve a las hormigas, tú el que es force y no puede que nos siga, esto es otro nivel, esto es otra etapa, yo le llevo a todo, a mi no la hace, me caja, si me rindo es merma, no me la deja, hableme de afga, no me hable de alafa, no, 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 no me hable de alafa, Antidie, no llores de alafa. Wiggy me mandó la pita y me dijo manito rompe, me agarró infracanti dándole candela al monte, con el volumen rompo el hielo, represento un colo norte, montándote la pura, ya estamos altos de corte, te estoy hablando en la cama, vaina bacana en papama, estamos tirando la casa por la ventana, haciendo hip hop de cora por amor, no por fama, poniendo maquitei en la boca del que profana, vaina visual espesa, pueden romperte el lengu, te cupo doce, que te pesan como ven, heras pueden detenerme, yeah, en su mente, dejen su mensaje, no estamos en hang. Ya yo sé que, no se preocupen que no es pa' usted, sin limitación de Remy, es porque suelo jefe, yo le pido a Dios que mi ego no se suba a la cabeza, y que tú eres dos raperos, se busquen en que sea pa' dos cervezas, una persona me dijo a mí, lo que tú haces no que el mundo le interesa, pero si yo se siente la fresa encima del chocolate, entonces tira pa'lante, no te lleves de antes, eso es lo importante, solo a lo que antes no se hacía, yo le respondí que yo tengo paciencia, que mi tiempo llegará, y muchos querrán negociar, que mis letras no son santa, pero tampoco son su, su, sucia. La R y la O, soy un sicario, con mi vocabulario, no tengo nada, pero solo es temporario, soy un bacano, ellos son ordinario, que me ponga en plan de ataque es innecesario, sin comentario, en el raso y autoritario, quieres ser mi perrita, pues llénate el cuestionario, yo soy de barrio, quiero ser millonario, que cuando me muera mi nombre sea legendario, es que soy duro desde que soy chamacrito, bien saben que yo no imito, fumando mi hierba pico, soy rico de la katana, siempre de barato el mico, sorry, ninguno de ustedes tiene lo que tengo escrito. Entro en el son de la bocina, tú duro, para destapar el timpano de los oídos, como destapo puro, mientras que brillo, le doy luz a los que están oscuros, los dejo visosos como te gato, porque soy pu puro. Píntate y párdete, sos el de clóset, sártete, cuando me beso, lo mira pa' abajo, echa pa'l lado y apártate, porque no es lo mismo llamarme, que verme venir, si tú no quieres que te haga un facial, quítate, que no estoy pa' ti, un saludo a Issa, a mi hermano, feeling flop, alma rosa, robert do, la li también, al dodo, tú sabes que con nosotros no se puede meter, tiene que llegar la luna, darle una vuelta y después volver. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que contra ellos no hay exponente, perdone veteranos si soy un poco prepotente, en este track hay nuevo MC, con estilo diferente, dime qué vas a entender cuando te salgamos de repente, no sé por qué tú afanas, siempre estoy bajo perfil, en el remix de Bafana, Bafana, Bacote, Malphil, dime por qué tú gagueas, dime por qué tú me cortas, no necesito un guardaespaldas, mi garganta es una corta, en la selva es pa' leones, quieto, gatito, sin garra, lagateando en un palo en cebao, dime de qué tú te agarras, tranquillao porque tienen chingo, y nosotros tenemos un chon, comemos comida fina y yo en violonio rapa con cópia. Me llaman y dijen, Blaco monta 12 barres, en este coro se maquina, solo ideas macabras, andan buscando que como el diablo, de noche le salga, cuando vamos a comprar, compramos valga lo que va, con este tema Montreal lo llevamos a otro nivel, a ti te volteamos y te usamos de mujer, no creas que soy endemoniado, mi hijo de Lucifer, pero te hacemos cosas en el beat que no lo puedes creer. Pa' Fana, pa' Canadá y Dominicana, cantando rap a Subinote igual que Marihuana, ahora rompiendo el burrimo, una vaina africana, cuelgo le sigo dando luz, no manito paga.